Bueno, el consejo del día de hoy va a ser ayuno de pantalla. ¿Qué significa esto? Que nos alejemos de los teléfonos, de los computadores, televisores y nos enfoquemos en otra cosa. Yo sé, a veces nosotros tenemos que contestar una llamada, pero me refiero a dejarlo a un lado y dedicarnos a cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo, un día domingo que podía dejar, no sé, a mi hija con el papá, ya, dejé el teléfono a un lado y estuve todo, no sé si fueron 4 o 5 horas, pero estuve haciendo manualidades para el jardín, plantitas, ya, usted puede disponer en lo que sea, ya, pero alejarse un poquito de las pantallas, bueno, ya, si alguien no lo puede hacer, no importa, ya, pero eso nos va a ayudar como a tomar conciencia de lo independiente que nosotros somos de la, de estos aparatitos. Bueno, otro consejo, sería enfocarnos en lo que estamos haciendo, es decir, si estamos cocinando, enfocarnos solamente en lo que estamos cocinando, ya, con detalle, si estamos pintando, dibujando, que sea solamente nuestra mente en eso. No sé, si supongamos que en el día a día uno está caminando, está haciendo las cosas de la casa, siempre está pensando en, ya, voy a hacer esto más tarde, como pensando siempre en el futuro, eso es lo que nos pasa a todos, yo creo, nos ponemos a pensar mucho en lo que vamos a hacer después, que los tiempos aquí son como que vivimos siempre como agitados y pendientes de las responsabilidades, obvio, todas las tenemos, pero como que nunca respiramos, nos damos un respiro o le ponemos atención al presente. Siempre estamos diciendo, ya, voy a hacer esto y después todo otro, y al final como que nos estamos con la mente puesta en lo que estamos haciendo, no le ponemos mucha atención. Si usted está haciendo algo, póngale atención a eso, enfócase en el presente, disfrute el presente, ya, igual que una linda caminata, una caminata por el campo, todos ustedes viven en un hermoso sector, así que, genial, ya, yo también disfruto mucho, camino por el campo y ponenle, no sé, atención al cielo, ay, que está hermoso el cielo, las hojas, como las mueve el viento, apreciar lo que están ustedes haciendo en el presente, ya, es algo que a mí también de repente me doy cuenta y siempre tengo mi cabeza volando en otra parte, pero trato de repente de disfrutar lo que estoy mirando, y eso es algo que deberíamos llevarlo siempre, no solo en eso, sino que en todo. Yo desde que dejo de pensar mucho en el futuro, siento que ya no sufro, como que siempre estaré pensando qué va a pasar el día de mañana, si tal cosa, o me puede pasar esto otro. Nosotros a veces no sufrimos, no hacemos daño, no lastimamos, nos saboteamos nosotros mismos y no está bien. Cuando uno suelta las cosas y deja que fluyan y dice, voy a vivir en el presente, uno realmente siente que es más feliz, es más feliz, porque vive tranquilo, tiene más paz interior, que estar como siempre pensando en el día de mañana. Nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana, así que concéntrense en el presente, y van a ser más felices, y van a tener más paz. Esos son los consejos del día de hoy, ya, cosas tan simples, pero que realmente a veces no les ponemos atención.